Yo, no veo el futuro, pero quiero tenerte aquí Conmigo, lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Y vamos a amarnos hoy Ahora, este momento vivir Mi vida es yo No trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Que yo no quería saber De ti Tenía miedo a sentir Pero tú, tú Me enseñaste Enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Prataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón A mi corazón A mi corazón A mi corazón Mi vida yo Mi vida yo A mi corazón A mi corazón A mi corazón Que alumbra es que alumbra A mi corazón Ángel Ángel